Bueno, yo estaba ya echando a alguien de menos y es que Felipe Campuzano que ama al mar, que se ha criado en esa tierra cadetana. ¿Cómo le iba a estar aquí Felipe Campuzano? Si es que ese verso, esa poesía es él entero. Felipe Campuzano, buenas noches. Buenas noches, yo no soy muy adepto a las inauguraciones porque vengo ya a pasar de muchas inauguraciones, pero es lo que tú dices, todas las cosas relacionadas con el mar parece que tienen un atractivo muy especial para mí, ¿no? He escuchado esas letras compuestas por ti, tan bonitas, incluso cuando hemos viajado fuera aquí en Marbella y siempre te queda ese recuerdo tan inolvidable. Claro, yo tengo una obra dedicada a Marbella, todo relacionado con el mar. Dice que el mar, pecho de Dios, iba y venía suspirando lentamente, que el viento traía de lo lejos el triste y el alegre cantar del marinero y era esta tarde noche aquí en el café del mar un pañuelo extendido que se iba alejando de las cosas. De pronto emergió su imagen del fondo de la ausencia y yo sentí lo hermoso que sería morir así cerca del mar y acunado de brisas y cantares. Qué bonito, Felipe, de verdad que siempre nos sorprende, eres maravilloso, encantador. ¿Cómo ves esta noche de Marbella, estas inauguraciones, café del mar? Claro, Marbella no puede caer nunca porque Marbella tiene una endosincrasia que viene ya de muchos años y Marbella sabe superar todos los baches, todas las crisis y todos los pormenores que hay. Prueba evidente que fíjate la animación que tiene esto. No, apostamos siempre por Marbella, que yo sé que eres un enamorado también de Marbella. De Marbella y enamorado de ti y te sigo en tus programas, ¿qué te voy a decir? Por no me digas ni dame dos besos, ¿te parece? Felipe, muchas gracias. Chao.